Hola, bienvenidos a la semana 14, Plan Educativo Aprendamos Juntos en Casa. Continuamos con nuestro proyecto 1. Para proteger y valorar mi entorno, debo conocerlo. El tema de esta semana es el fanzine de mi localidad. Te darás cuenta que a lo largo de esta semana trabajarás las asignaturas de Ciencias Naturales, Matemáticas, Estudios Sociales, Educación Física, Educación Cultural y Artística, Lengua y Literatura. El nombre de nuestra actividad 1 es Creando mi fanzine parte 1. El fanzine será una pequeña revista creada a tu gusto, la cual te ayudará a organizar las imágenes y la información que has recopilado durante el desarrollo del proyecto, para luego comunicarlo a tu familia. Observa las imágenes con algunos ejemplos de fanzine. Los materiales que vas a utilizar son los siguientes. Hojas reutilizables o cuadernos, 3 hojas de cuaderno o cartulinas, revistas, periódicos y fotografías, goma, tijeras, lápiz y borrador, lápices de colores y marcadores. El procedimiento que vas a seguir es muy sencillo y es el siguiente. Primero, tomarás las 3 hojas de cuaderno o cartulinas. Segundo, las vas a unir utilizando una goma. Tercero, una vez que hayas unido las 3 hojas de cuaderno o cartulina, formarás un acordeón. Cuarto, decora a tu gusto la primera carilla del acordeón, con materiales que tengas en tu casa. Hojas de árboles, semillas, fideos, piedritas, témperes. Esa será la portada de nuestro fanzine. Recuerda que el tema de la portada de nuestro fanzine es patrimonio cultural y natural. Te dejo con este interesante video para aprender más acerca de lo que es el patrimonio cultural. Sigue investigando y aprendiendo desde casa. Si te gustó mi video, no olvides dejarme un like y suscribirte a mi canal. ¿Qué es el patrimonio cultural? Son todos aquellos bienes y saberes propios e irreemplazables, heredados de generación en generación, por nuestros ancestros y mantenidos por nosotros hasta la actualidad. Son prácticas y tradiciones de un pasado atesorado durante muchos años por una comunidad. Son el testimonio de sus vidas. Son ópticas que permiten comprender el mundo. Son lenguas y artes que expresan un sentido particular de su existencia. El patrimonio cultural da cuenta de nuestra identidad y nuestra diversidad. Y al ser nosotros portadores de cultura, participamos en su construcción de manera activa. ¿Existen diferencias entre patrimonio cultural y patrimonio natural? La principal diferencia es que el patrimonio cultural es producto y creación del ser humano, mientras que el patrimonio natural son todos los elementos y recursos que concede la naturaleza. Y estos dos patrimonios, al complementarse, dan lugar al paisaje cultural, la cultura como agente y la naturaleza como medio. ¿Cómo se clasifica el patrimonio cultural? Se clasifica en patrimonio cultural inmaterial, mueble, inmueble arqueológico y documental. El patrimonio cultural inmaterial corresponde a las lenguas y tradiciones orales, celebraciones, conocimientos, saberes y prácticas, como la medicina tradicional y la gastronomía, entre otros. El patrimonio cultural inmueble comprende todos los bienes que pueden trasladarse, como pinturas, cerámica, textiles, libros. El patrimonio cultural inmueble hace referencia a los bienes que no pueden ser transportados, como casonas, plazas, cementerios, caminos, muros, entre otros. El patrimonio cultural arqueológico corresponde a los bienes muebles e inmuebles elaborados en épocas precolombinas. Y el patrimonio cultural documental comprende libros, documentos, archivos con carácter histórico, científico o simbólico. Conoce tu patrimonio, protégelo y celébralo.